Nosotros que seguimos este viejo camino musiquero, hoy queremos traer a la memoria aquello que un día nos dijera Don Ernesto. Corrientes tiene varias expresiones musicales, pero para mí lo más representativo es el chamamé. El chamamé es como el tango. Costó mucho hacerlo llegar a los salones, la radio y la televisión. Ahora resta seguir trabajando por el mismo. Ahora sí nos queda, más allá del adiós y del hablar, el deber de afirmarnos en lo suyo, en la hermosa tarea de crear. Ahora más que nunca hemos de andar buscando con amor el latido del pueblo y más adentro su antigua y sabia voz. ¡Gracias! 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 De madrugada en una faja, bien entonado entra a bailar, pegando gritos, pegando gritos, pegando gritos, zapateando fuerte al compás, pero un contrario lo miraba impaciente, mucho envidiaban a ese canva, que con su forma de campechano, hacía roncha en cualquier lugar. ¡Gracias! 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 Cuando salí de mis pagos te prometí una canción, hoy te canto emocionado, virgencita del perdón. ¡Gracias! 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 Milagrosa virgencita, virgencita de lucha, hoy tu bondad infinita no me canto, me desamparará, virgencita inmaculada, escúchame la oración del alma atormentada de este pobre pecador. Ante tu imagen me inclino, confiadosa devoción, porque soy buen correntino, virgencita del perdón, patrona de los caminos, a mi bandera escoltar. Con entrañable cariño, siempre te venerarán. Cuando salí de mis pagos, te prometí una canción, hoy te canto emocionado, virgencita de mi amor, soy devoto peregrino, tengo fe en tu bondad, te ilumina mi cariño, pido virgen de buscar. Ante tu imagen me inclino, confiadosa devoción, porque soy buen correntino, virgencita del perdón, patrona de los caminos, a mi bandera escoltar. Con entrañable cariño, siempre te venerarán. Don Tránsito y Don Ernesto, los dos como dos brazos necesarios para estrujar con ansia y con amor la tierra que embravece el viento norte, esta patria del agua bajo el sol. Los dos como dos manos creadoras modelando ese viento y mago haré que extasiaba al indio en las misiones y hoy perdura en tu tiempo. Chámame. 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 de luna llena tu carita se formó con la sombra de la noche tu cabello se pintó el beso que ayer me dieras tan pleno de ensoñación dejó en mi boca la hoguera que su fuego me abrazó el frío llega y no puede lastimar como alafró con las gotas de rocío que marchitan tu esplendor silueta de colombina de aletear de panambil te posaste en la hoguera de mi sueño tan febril la aurora llega fragante con su encanto de arrebol tu teazo más arrogante tan brillante como el sol el beso que ayer me dieras tan pleno de ensoñación dejó en mi boca la hoguera que su fuego me abrazó el frío el frío llega y no puede lastimar como alafró con las gotas de rocío que marchitan tu esplendor la hoguera la hoguera y no puede por favor por favor la hoguera Gracias por ver el video. 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 Gracias.